Ok, creo que ya supe cómo poner el chat, mi gente, así que ando un poquito más feliz, porque si no me equivoco, ya tengo el chat bien puesto, mi gente. Entonces, si no me equivoco, el chat ya está funcionando, ya las personas me pueden compartir algo aquí. Dejen ver si lo puedo ver. Voy a esperar un poquito a ver si lo puedo ver así en persona yo. ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, Maritza! ¡Hola, hola! Ok, ya estoy viendo el chat, mi gente. Vamos a ver si podemos llegar a 100 personas aquí en este en vivo y después nos vamos a ir a TikTok. Tengo algo preparado para todos ustedes. Es lo de la cajita. Ayer la verdad que no pude, este... Christopher. Ayer la verdad que no pude, mi gente, enseñarles la sorpresa. ¿Por qué? Porque... Saludos hasta Las Vegas. ¿Por qué? Porque anduve muy ocupado, mi gente. El trabajo estuvo muy ocupado, entonces no pude enseñarles qué onda. Esta gorra tiene algo que ver con lo que les voy a enseñar, mi gente. Pero no es lo que les voy a enseñar hoy. ¡Hola, Ortiz! ¡Hola, hola, mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ey, cómo puedo ser soldado si no soy inglés! Te voy a explicar eso, pero dame un segundito. Ah, dice... Hola, saludos desde Honduras. No he comido, mi gente. ¡Qué bonita gorra! La verdad que a mí me gusta esta gorra mucho, pero les va a gustar más. La otra gorra que tengo, mi gente. Les va a gustar muchísimo más. Este... ¿Qué tienes que mostrar? Eduardo. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi gente? Vamos a... Estoy viendo si podemos llegar a este... A mil cien seguidores. Mil cien seguidores. Saludos hasta Puerto Rico. Saludos para todos lados, mi gente. Mientras cuando sean seguidores, yo les voy a mandar saludos hasta donde estén. Soy la de los ERETS. ¿Cómo anda ese guardo? Ando al cien. A todas las personas que no han activado su campanita, le pueden activar. No sé dónde, mi gente. La verdad es el primer video en YouTube que hago. Este... Vamos a empezar a responder un poquito de preguntas. A ver, ¿qué preguntas tienen? Tengo una... A ver, ¿qué preguntitas tienen, mi gente? Quiero saber, quiero saber. Dice, yo ya lo tengo activado. A todas las personas que no han activado la campanita, ahí apiquen a la campanita. Ahorita nos vamos a ir. ¿La caja tiene que ver con la página? Sí, mi gente. La caja tiene que ver con la página. Les voy a enseñar qué onda, mi gente. La verdad les va a gustar. Yo estoy 100% seguro que les va a gustar. Ya tenemos 16 likes. No sé. Todas las personas que están viendo ahí, si por favor le pueden picar al botón de like, mi gente. A mí eso, este, no sé cómo me ayuda, pero yo sé que ayuda. Entonces, si le pueden picar al botón de like. Mira, ya estoy viendo que la gente le está picando al botón de like. El lunes, mi gente. El lunes me voy para Denver, Colorado, mi gente. El lunes me voy para Denver, Colorado. Tengo que ir a trabajar a Denver, Colorado. Entonces, eso va a estar bueno, mi gente. A ver, tenemos 46 personas. Hola, Rosario Becerra. Ahorita voy a cenar, mi gente. Acabo de comprar un poquito de comida china, mi gente. Un poquito de panda, un poquito de comida. Aquí tengo mi botella de agua, mi gente. Siempre hay que estar tomando agua. No se les olvide estar tomando agua. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi gente? Ahorita de aquí nos vamos a ir a TikTok, mi gente. Nos vamos a ir a TikTok. Así que estén pendientes de eso porque ahorita nos vamos a ir a TikTok. TikTok, mañana tengo algo pensado, mi gente. Mañana nos vamos a juntar en este... A todas las personas que no me han dado like, píquenle al botón de like, por favor. Mañana tengo este... Espérame. Ok, denme un segundito. Estoy aquí tratando de acomodar un par de cosas. Mañana nos vamos a ir a juntar en el Lincoln, mi gente. Ya dije, mañana nos vamos a ir en el Lincoln. Mañana vamos a sacar algo. Quiero que todas las personas que vivan cerquitas, por favor, me hagan el favor de asistir, mi gente. Mañana en el Lincoln. Todavía no tengo bien pensado la hora. Me voy. Esperemos que me pueda llevar al Alonso, mi gente. El Alonso ahorita está un poquito enfermo todavía, un poquito. Pero ahí anda, ya está mejor, mi gente. Así que de aquí, ahorita en un minutito más nos vamos a ir a TikTok, mi gente. Nos vamos a regresar para TikTok, para mi hábitat natural, mi gente. Entonces, voy a grabar un par de videos porque ahorita me da la... Ya me dio el impulso de grabar videos. La verdad, anda un poquito cansado. Anda un poquito desanimado, mi gente. Pero ya me salió el impulso de hacer videos. Y pues hay que aprovechar. A ver. ¿Cuándo voy para México? Pronto, mi gente. Pronto voy a ir para México. Alonso tuvo una cirugía. Alonso tuvo una cirugía en la espalda, mi gente. Entonces, andaba un poquito débil y también se enfermó. Le dio gripe. Y pues por eso. Ahorita ando con toda la actitud. A ver, quiero saber qué tanto se tardan los comentarios en aparecerme. Así que, a ver. ¿Me pueden comentar una banderita de dónde son? Estoy esperando la banderita. Nada más quiero saber como cuánto tardan los comentarios en aparecerme a mí. Ok, son muy rápidos. Sinceramente, son muy rápidos los comentarios. Tardaban como unos 10 segundos de retraso lo que viene siendo la transmisión. Muchas gracias. Muchas personas de México es lo que estoy viendo. Vamos a quedarnos aquí a transmitir 10 minutitos. Y después nos vamos a ir para TikTok otra vez. Así que, una pregunta que tengan aquí. Cuéntenme. Claro que sí. Un saludo para mi gente de Puerto Rico. Tengo un amigo de Puerto Rico que se acaba de casar, mi gente. Se nos acaba de casar mi amigo. Está felizmente casado. No sé si lo han visto en un video. Tal vez ahorita les subo un video de su boda, mi gente. Tal vez ahorita les subo un video de su boda. Sinceramente, se ve feliz. Se ve feliz el muchacho. Y hasta a mí me dan ganas de casarme también. Por si hay alguien por ahí en el público que se quiere casar. ¿Me avisas? Y pues eso, mi gente. Aquí estamos con toda la actitud. A ver, quiero. Estoy tratando de ver si hay preguntitas que la gente quiere que les responda. Y a todas las personas que no me siguen, que están viendo este video y no me siguen en YouTube. Le pueden picar ahí y se pueden suscribir, mi gente. No he estado subiendo tanto contenido en YouTube, pero me voy a encargar de empezar, mi gente. Me voy a encargar de empezar, me voy a encargar de que tengan un buen contenido, más que nada contenido informativo, mi gente. Ortiz, me recomienda hacerme un canal aquí de los edits. Sinceramente, hasta te quiero pedir que me ayudes con una red social así oficial. Te voy a hacer administradora de una página oficial. A todas las personas que no se han suscrito a mi canal, no sé dónde le pueden picar, me imagino que aquí arriba. Y se pueden suscribir a mi canal. Eso sería, pues, muy bonito para mí. Desde niño he querido tener la placa de los 100 mil. Y pues ahorita estoy más cerquitas. Eduardo, ¿para qué son las plaquetas? ¿Cuáles plaquetas? ¿Cuáles plaquetas? Si alguien está preguntando las plaquetas, ¿cuáles plaquetas? ¿Están hablando las placas? ¿La de los 100 mil? ¿O cuál? Te voy a pedir que, te voy a hacer administradora de mi página de Facebook. ¿Qué te parece? You got a lot of followers on TikTok, so they should help you on here. Yes. Thank you very much to everyone that's watching this and watch me before on TikTok. ¿Por qué tan lindo? ¿Yo lindo, mi gente? No, no digan mentiras. Yo soy gracioso, no soy lindo. Escucharon la nueva canción de Bad Bunny. Les quiero preguntar. Yo tengo experiencia con club de fans. Te podría ayudar. Me mandas un saludo. Ahorita nos vamos a ir a TikTok. Ahorita vamos a estar bien activos, mi gente. Ahorita vamos a estar bien activos. Voy a subir TikToks. Después de eso, mi gente, voy a hacer un en vivo. Voy a hacer un en vivo aquí en, bueno, en TikTok. Y después de eso nos vamos a ir a Instagram y vamos a poner fecha y lugar para vernos mañana. Porque mañana les voy a enseñar algo así, este, muy, muy importante para mí. Ahorita, justo ahorita estoy trabajando en eso. Tengo una página de internet. Estoy trabajando en quitar la contraseña porque justo ahorita está con contraseña, mi gente. Entonces, estoy intentando trabajar en eso. Estoy quitando eso. Ya hay personas que me etiquetaron en Instagram. A todas las personas que no me siguen todavía en YouTube y me siguen en Instagram, les voy a pedir un favorzote. Si me pueden tomar una captura al en vivo justo ahorita, aquí, este, les voy a, les voy a posar para que tomen una captura. Tres, dos, uno. Ahí está, para que tomen una captura, mi gente. Tómalo una captura y me etiquetan. Y por favor, por favor, por favor, por favor, etiqueten mi canal de YouTube. Eso, eso, eso me ayudaría muchísimo. Este, de aquí ya nos vamos a ir. Nos vamos a ir a TikTok. TikTok, denme unos 20 minutos, mi gente, en lo que empiezo a grabar este, videos de TikTok, respondiendo preguntas, respondiéndoles a ustedes. Y después de eso, hago un video en vivo en TikTok. ¿Qué les parece, mi gente? Porque de aquí ya me voy a ir, pero este en vivo lo voy a guardar. Lo voy a guardar que se quede en mi, en mi YouTube. ¿Qué les parece, mi gente? No quiero que la tienda se caiga, entonces tengo que, tengo que hacer un par de cositas aquí. Pero, este, vámonos a TikTok, mi gente. Yo me despido de todos ustedes. TikTok es, ya saben, lo mismo que mi nombre de perfil aquí. Ya sé que si me ves, si me estás viendo en YouTube y no me estás viendo en TikTok, vete para TikTok, por favor. No te vas a arrepentir, te lo juro. Y, este, nos vemos en, en este, en TikTok. Ups, que a veces me cae la computadora.